Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días, quisiera hablar por favor con Doña Francisca Sí, dígame Hola, muy buenos días, soy el director del hotel Sí Muy buenos días, han estado ustedes aquí hospedados en el hotel, ¿verdad? Sí Yo quisiera hablar con usted porque hay algunas cosas que quisiera comentarle, ¿no? Dígame Vamos a ver, primeramente faltan unas cucharillas de café que se llevaron ustedes del buffet Mire, yo le voy a decir una cosa Dígame Después de lo mal que nos han servido, porque la verdad es que la comida era una asquerosidad Luego las colas que teníamos que hacer, mi Mario para un lenguaje estuvo media hora ahí esperando en la cola Después de eso yo me traigo, vamos, a usted porque no me lo he podido traer, si no también me lo traigo Ya, pero nos parece un poquito de falta de respeto que ustedes, primeramente por las tardes abusaban ustedes en el buffet para llevarse cosas de los niños Que si donus, que si bollería, me parece una falta de respeto venir a un hotel como han venido ustedes Pues mire usted, ¿qué quiere usted que yo le diga? Yo he hecho lo que he visto conveniente, yo a las niñas no las voy a dejar ni sin merendar, ni sin nada, ya me voy a cabrear No, no, pero usted cabrese lo que tenga que cabrearse simplemente para decirle que personas como ustedes no queremos en estos hoteles No es que no voy a ir más Sí, pero es que lo que no va, no, no, ese es el problema que tenemos con ustedes Que encima de que vienen y fastidian ustedes, tanto al servicio de trabajo o de aquí de este hotel Y encima se llevan ustedes cosas del hotel, esto es alucinante señora Y me quedé con las ganas de traerme más cosas Lo que pasa que es que ya me he dado apuro, porque yo no estoy acostumbrada, nunca he hecho eso Y la verdad me he quedado con más ganas, se lo digo, vamos, como lo estoy escuchando, eh Ya, 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 si lo viera en la cara es que se lo diría, si usted quiere que damos y se lo digo, vamos No, es que caras ya sé que tiene usted cara y que tiene usted la mano muy suelta y la lengua muy suelta también Uy, la lengua no, yo le digo la verdad, yo soy muy sincera, yo jamás he robado porque no le doy mal ejemplo a mis hijas Ahora, yo allí sí, porque la verdad es que era nefasto, nefasto De todas maneras, vuelvo a repetirla y se lo digo de corazón No quiero volver a verles más por este hotel Bueno, y si yo quiero volver a ir a su hotel, ¿qué pasa, que me lo va a prohibir? No, 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 no En este hotel, en este hotel en particular y de la cadena de estos hoteles, usted se lo garantizo ya No quiero volverlas a ver por este hotel Que yo iré allí cada vez, no voy a ir más, pero si me diera la gana de ir, pues iría cada vez que quisiera Que usted no, y punto Yo no, los demás sí, los demás no No, no, ni usted ni las personas que venían con ustedes, porque ustedes son personas para estar en un camping Pero bueno, ¿y tú quién eres para decirme a mí eso? A mí cómo me puede decir, yo voy a donde a mí me da la real gana Con mi dinero hago yo lo que yo quiero Pero bueno Es una falta de respeto recibir público Ya me voy a enfadar de verdad, ¿eh? No, 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 enfadese usted como tenga que enfadarse, se lo digo como director de este hotel Me estoy poniendo nerviosa y todo, ¿eh? No, no, póngase usted nerviosa, menos nerviosa se puso usted cuando robaba las cucharas Por el amor de Dios No, 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 y otra cosa que le voy a repetir Seis cucharas asquerosas, que se las mando por correo, vamos Sí, después de haberlas usado ya Pues mira, sí, lo he usado, sí Que así no se puede salir de vacaciones, señora Eso es lo que hay, eso es lo que hay Eso es lo que hay, pues no vuelvan más por este hotel A usted a mí no me grite, pero yo cada vez que tenga que ir al hotel Iré a ese y al que encarte Y usted no me lo va a prohibir a mí, ¿eh? Como director de este hotel, sí ¿Cómo qué? Por el amor de Dios Eso se lo digo yo, y si quiere usted llevarme a denunciar, me denuncie Yo hablo con el Papa, si hace falta, vamos Sí, bueno, pues con el Papa lo que tenía que hacerse ya sabe usted Yo simplemente lo que le digo es que no quiero volver a verles más por aquí Ni a usted ni a las tres familias más Claro, no se preocupe que no voy a pisar más el hotel Por supuesto Y otra cosa, a robar a Sierra Morena Digo, ¿eso es lo que hay? Le voy a pasar de todas maneras un momento con recepción Que tenemos aquí una denuncia para usted A mí me da igual, tengo que ir a la cárcel por seis cucharillas Pues va a ir usted Pues venga, y voy contigo Venga, cuando quiera Le paso un momentito al departamento de recepción Adiós, hijo Ay, que tenemos la mano muy suelta Ay, 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 qué gracioso Madre, qué parío Qué gracioso Dígame, dígame ¿Qué pasa, tía? ¿Quién es? Qué pesada pegada Usted pesada de creta pegada ¿Quién es? ¿Quién eres? Tu compañera, tu compañera El gorrión blanco, Paqui Corrión blanco La gorrión blanco Pero bueno, ¿cómo estás, Paqui? Ay, que veis, Isidro Oye Que parece mentira que yo todos los días lo escucho cachondeándome todo el mundo Digo, ¿será gilip***, tío? ¿Que no caes? Bueno, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atravete de Cadena Día Que te está gastando tu amiga María Inés Una broma con todo el cariño Que me han dicho que la habéis pasado en Huelva de maravilla Sí, un besito muy grande, Isidro Guapísimo Un beso muy grande Un besito, Javier, que os quiero mucho Que os escucho todos los días Muchas gracias, bonita Adiós, vida mía Un besote a las dos Adiós, vida, adiós Chao, 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 chao Chao, venga En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Pero si es que está equivocado Quien llame aquí Pero si es que no estamos En lo que tenemos que estar ¿Eres Paco? Anda 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 así Eres igual que tu hermano Bendito sea Dios Escucha ¿Usted a quién llama? ¿A dónde llama? ¿A dónde llama? Vamos a ver que no sabemos ni dónde estamos llamando Eso es ¿Usted es que no sabe dónde llama? No sé, Fredo Espérate un momentito Escúchame Que ha venido Paco esta mañana Que me ha dicho que quién se va a llevar Las garrafas de aceite Y Marta está con el niño que no puede salir ¿Y por qué tú no vas para allá? Pero dígame usted O tú, quien sea ¿A dónde llamas y quién eres? Pero si es que está ni casi atrás que la estoy escuchando Pues aquí no hay ninguna Marta ¿Pero cómo que no? Anda, veche A mí me va a dar la mierda Stone con eso ¡Oye! Vamos a ver qué pasa Oye, que se me ha cortado Sí, ¿qué pasa? Que le lleves pan a Marta Pero que dígame tú ¿Quién eres tú? Joder, pero si te lo estoy diciendo que soy JC Pero vamos a ver Vamos a ver Pero que a quién llamas Vamos a ver Que hay que llevar pan a Marta Que está con el niño sola Pero que yo no tengo aquí a ninguna Marta Ni cena de Marta Ni tengo hija Ni tengo nietas Ni tengo a nadie de que se llame Marta Pero vamos a ver una cosa Si la acabo de escuchar yo ahora Sí No es Teresa No, no ¿Cómo que no? Dígame Pero ¿sabes qué nos interesa, coño? ¿Pero cómo lo vas a hacer? Pero cuelga de una p*** vez ¡Cajo la hostia! Pero oye ¿Pero qué? ¡Coño! Pero si te lo estoy diciendo que estás equivocado Se te pitorreo Pero oye, ¿qué pasa ahí? ¿Quién se ha puesto? Pero ¿quién se ha puesto? Ya me he puesto ¿Qué pasa? Pero bueno Ya está Oye Si te digo que estás equivocado Paco ¿Por qué no te puedes haber equivocado? Pero que cuelgue de una p*** vez Pero Paco ¿Y te digo que dónde llamas? Pero escucha un momentito Llevarle pan a Marta Muy buenos días Quisiéramos hablar con la señorita Doña Olga Soy yo, sí Muy buenos días Le llamo de la Basílica Sí Referente a una ceremonia que se va a realizar el día 12 de septiembre Sí, así es Muy bien Ustedes tuvieron una entrevista con el párroco don Fernando, creo, ¿no? Sí Y parece ser que tienen ustedes un problema de confirmación por parte de usted De momento no lo he hecho Porque como ya que tengo que iniciar el expediente Pues pensaba hacer las cosas al mismo tiempo Y entonces de momento no lo he hecho No sé si me ponen alguna perra o qué Bueno, primeramente yo la estoy llamando porque como soy la persona correspondiente a toda la documentación eclesiástica Pues primeramente es una llamada de aviso Aunque hay muchas formas también Depende de la creencia que vaya titulada por ustedes También desconozco por completo cuál es el nivel de fe que tienen ustedes hacia Dios en este caso ¿Usted, por ejemplo, qué edad tiene, Doña Olga? Llevo 38 38 años, bueno, 38 años ya es una edad madura Sí, soy un poco madurita Bueno, y tu experiencia es que Miguel es el hombre, ¿verdad? Sí, sí, lo tengo clarísimo Perfecto ¿Eres virgen, Olga? No Bien Me refiero que... Vivo con él porque además ustedes supongo que lo habrán visto Sí, lo hemos visto, correcto Es una cosa que quería hablar con usted que vista La ficha hemos visto que tienen ustedes la misma dirección ¿Cuánto tiempo llevan ustedes viviendo juntos? Podría engañarle, pero no lo voy a decir No, 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 por favor Es que se daría cuenta Dios Llevamos viviendo juntos, pues, yo creo que aproximadamente cuatro años Cuatro años Es importante, me ha gustado mucho la reflexión de usted Cuando me has dicho que no eres virgen es normal también, Olga Que no seas virgen con 38 años Llega un momento, ¿verdad? Que es que no se aguanta más Tiene uno que soltarlo todo, ¿verdad? Es normal, Olga Es normal que el amor muchas veces se desborda, ¿verdad? ¿Tenéis pensamiento de tener hijos, Olga? Sí, por supuesto Perfecto Ahora mismo estáis teniendo relaciones entre vosotros, digamos, muy libres, ¿no? En este caso, digamos Podríamos hablar incluso del preservativo Que es una cosa que a nosotros nos tiene un poquito desviados ¿Cómo hacéis el acto? No, no usamos, no lo usamos A escape libre, entonces Es decir, soltándolo todo al aire Muy bien, pues me parece perfecto Y una cosa, Olga Es importante Toda esta confesión que me estás haciendo Porque me gusta tu libertad De hablar Tanto a Dios como a la Virgen María Porque estás hablando con sinceridad De todas las maneras Doña Olga Vamos a intentar De esta manera Calmar a Dios En estos pequeños pecados Que llevan ustedes acumulados Y vamos a rezar Un Padre nuestro juntos Padre nuestro que estás en los cielos Rece conmigo Sea tu nombre Venga, nuestro es tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos fines de pan Cada día Perdonamos tu asojez También nos perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y hirnos del mal Y usted salve María Y en la era de gracia Padre De verdad es que me estoy sintiendo Súper incómoda Porque no me parece Muy correcto Hablar de estas cosas Por teléfono Nada, no se preocupe Hemos avanzado Me parece que quizás Deberíamos vernos Si usted lo cree Yo estoy dispuesta a ir a No tengo ningún inconveniente No se preocupe Quiero que se tranquilice Y ante todo Lo que es importante Es que esos 38 años Que lleva usted en vida Y esos años que lleva usted Ya viviendo con Miguel Ángel Cuántos porrascazos Tiene que haber recibido usted Cuántos momentos de placer Y de simpatía Entre ellos dos Yo le voy a pasar De todas las maneras Un momentito con Secretaría Para decirle Que no se preocupe usted Porque nos pondremos en contacto Con la Iglesia Que le corresponde a usted Para la confirmación Pero de todas maneras Escuche esto Porque es lo que le espera El día 12 de septiembre Le voy a pasar con Secretaría ¿Quién eres? Yo creo que has aprobado Yo creo que ya te puedes casar Sin confirmar Por favor Te voy a aguantar Olga Soy Maite Soy Isidro Montalvo Soy el padre Montalvo Que te estamos haciendo Una confesión en directo Y con simpatía Para 3BT Del programa de 3BT De cadena dial Que te estamos Gastando una broma De parte de Maite Por favor Que vergüenza Dios mío Nada Ni vergüenza ni nada Ni vergüenza ni nada Que sepas que Que el día 12 de septiembre Tienes todos los papeles Ya arregladitos No te preocupes Que yo llamo al Vaticano ¿De acuerdo? Tengo vuestra bendición ¿No? Tienes ya la bendición dada Un besito muy grande A las dos Un besito Chao bonita Chao 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 Ay guay Ese garrotazo Atrévete Con Javier Cárdenas No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes